hola bienvenido a mi canal y te voy a enseñar como tener un video infinito bueno solamente tengo 310 de queso y bueno vamos a ver si nos alcanza no nos alcanza vamos a ver bueno pronto será mejor sea bebé y vas a tener si vas a tener en dinero infinito pronto estará mejor sea bebé y va a tener dinero infinito y lo primero que que hace es que si tiempo con 315 monedas tienen que desinstalarlo eliminan po y cuando eliminen po tienen que ir a cartón y buscar como tener monedas infinitas en po media figue y después tiene que buscar el link acá lo que tiene que apretar es este link de aquí una vez que se cague bueno son las siete y media recién una vez que se cague tienen que apretar este y van a descargar y aquí se nos salga descargando desea descargar el archivo este de tipo de archivo poder dañar su teléfono descarga ese archivo sólo si confía en su presidencia no tiene que descargar y ven esa flecha de abajo significa que se está descargando el mod de po solo tienen que esperar voy a hacer un corte bueno ya se terminó de descargar y tienen que tocar acá po mod 1.4.69.apk acá van a apretar acá donde está como el planeta de saturno tiene que instalar y se nos salga instalando solo tienen que esperar y después tienen que tocar acá donde dice abrir y bueno vamos a apretar aquí gratis y tenemos gratis gratis vamos a poner mi canal de youtube en 888 igual así aquí dice gracias has conseguido 8 8 8 8 8 8 monedas pone en ok y pone en mi página web monedas gratis ahí está la página web de po y bueno vamos a ver a po y bueno vamos a ver a po gracias has conseguido igualmente tenemos dinero infinito bueno vamos a generar a po y bueno vamos a jugar voy a comprar algo es gracia voy a comprar algo hay animales tenemos que comprar una poción de adulto soy adulto ya no no voy a tomar un y a y que y 42 a Gracias. Gracias.